Muy bien, la verdad que gracias a Dios, este mes Día del Padre ha aumentado muchísimo las ventas, lo que es el Mundial, las camisetas, gracias a Dios, han fluido muy bien, la fiera del Mundial se mantiene, la gente la verdad que está muy esperanzada, al margen de que la crítica es mucha, las camisetas se están vendiendo y muy bien. Está la oficial y la alternativa, ¿cómo se llama? Tenés tres modelos de lo que es la camiseta, la oficial, que van a jugar los jugadores, tenés la alternativa al público y tenés la suplente que va para estampar. Tenés tres precios diferentes, tenés 9.99, tenés 1.699 y 2.099 para poder contar con tres precios para poder manejarte a ver cuál está al alcance de tu bolsillo. ¿La de 9.99 es la oficial, digamos? No, 9.99 es la que es oficial pero alternativa, o sea, es una réplica de la réplica para que el cliente pueda adoptar si la quiere estampar con el número o usarla solamente como camiseta. Perfecto. Bueno, y hay para adultos y para chicos también que se... Para niños, tenés los dos. Hoy por hoy la verdad que tenemos una muy buena venta, tanto para adultos como para niños, el niño la verdad que viene buscando directamente la de Messi, como se puede ver, tenemos exhibida la de Messi, el niño viene directamente buscando la de Messi, alguno que otro pide la de rojo, pero no es la mayoría. ¿Y se llevan el equipo completo, digamos, porque vemos también acá pantalones de la AFA de selección o solo camisetas? No, lo que es la búsqueda es de camisetas, después tenemos la gente que viene para regalar Día del Padre, pantalón, campera, conjunto, cuellito, la verdad que eso también se vende y muy bien. Bueno, es un buen regalo entonces también para aprovechar las dos cosas, ¿no? Selección y Día del Padre. Sí, las dos cosas, las dos cosas aparte también optan por la gran variedad que tenemos en promociones con tarjeta de crédito, este fin de semana una gran promoción con Banco Provincia, en lo que son tres cuotas sin interés, un 25% de descuento, entonces la gente también opta por esa posibilidad que le hace más solvente al bolsillo. Bueno, sobre todo sábado, promoción y el primer partido de Argentina. Exactamente, viernes y sábado, promoción de lo que es Banco Provincia. Jueves y viernes, promoción Credit Cop y primer partido de Argentina, palpitándolos todos juntos.